Gracias. En el tema, porque sabe que lo hemos estado trabajando en Andalucía, como así lo diré. Así que, pues nada, deciros que estoy encantada de estar aquí. De hecho, es mi primera vez en Santander, así que doblemente contenta por la invitación. Y me ha gustado mucho la primera charla porque, bueno, creo que es una tarea que tenéis que apuntaros, aquí los cántabros, una tarea pendiente, reivindicar todo lo que hay que hacer por estas estelas. Porque, bueno, en Andalucía estamos siempre trabajando desde el Parlamento por todo el patrimonio que hay dañado, abandonado, deteriorado, sin que el Gobierno de la Junta haga nada. Y, bueno, creo que es una bonita tarea pendiente. Y, además, en mi vida anterior a Podemos resulta que he estado trabajando muy cercana al mundo de la arqueoastronomía. Entonces, toda la parte así de relación con las teorías, en fin, que comentaba y me parecía interesante. Pero, bueno, o sea, que contenta por todos los lados de estar aquí. Entonces, vamos a entrar ya de lleno, como decía, en el tema de las matriculaciones. Y la idea es contaros primero una breve introducción para aquellas personas que no estén familiarizadas con el tema, para que quede claro, clarísimo, a qué nos referimos cuando hablamos de matriculaciones. Luego comentaré, desde la experiencia de Andalucía, cómo hemos estado trabajando y viviendo el tema. Y yo creo que luego ya también será muy bueno escuchar qué se ha hecho en Navarra, porque siempre en Andalucía, cuando trabajamos, ponemos el ejemplo de Navarra. Y mirad, en Navarra, cómo están avanzados con el tema. Y siempre intentando ahí presionar a ver si en Andalucía también nos movemos un poquito, aunque no llegamos siempre. Así que, bueno, os voy a leer una cita breve de un documento que dice La diócesis es dueña de esta finca, manifestando que la viene poseyendo sin interrupción ni contradicción desde tiempo inmemorial, sin que tenga título escrito ni inscrito. En su virtud, inscribo el pleno dominio de la finca de este número a favor de la diócesis, al amparo de lo dispuesto en el artículo 216 de la ley hipotecaria. Documentos como estos son los que se han estado registrando, vamos, se han estado escribiendo en el registro de la propiedad, vamos, muchísimo, de forma masiva, a raíz de una serie de leyes franquistas, como ahora explicaré. De hecho, inmatricular no significa ni más ni menos que inscribir por primera vez en el registro de la propiedad, cosa que está estupenda y no hay problema. Pero el problema viene, si habéis fijado en la cita que he dicho, que dice sin que tenga título escrito ni inscrito, es decir, que se inscribieron bienes de los cuales no se tenía título de propiedad. ¿Qué pasó? Y me explico. El artículo 206 de la ley hipotecaria, a la que esta cita hacía referencia, data de una ley franquista de 1946 que equipara, por decirlo así, a la Iglesia con la Administración pública. Es decir, que se le da potestad a la Iglesia para inscribir bienes sin tener títulos de propiedad. Esto, por un lado, legalmente, voy a explicar un poco el contexto legal, y por otro lado está el artículo 304 del reglamento hipotecario, que también viene de una ley franquista de 1947, que equipara a los diocesanos con notarios, por así decirlo. Es decir, que un obispo puede certificarse a sí mismo como propietario de un bien sin necesidad de tener título. Esto quiere decir que los obispos pueden, ellos mismos, decir, yo me inscribo esta Iglesia, por ejemplo, que ahora hablaremos. Esta Iglesia, que hasta ahora ha sido la Iglesia del Pueblo, y no había título ninguno, ni había ningún título que dijera que la Iglesia del Pueblo pertenecía a la Iglesia como jerarquía eclesiástica, y entonces la escriben y pasa ya a ser propiedad privada. Deja de ser la Iglesia del Pueblo de todos y pasa a ser propiedad privada de la Iglesia. Esto se volvió un boom desde que Aznar, durante su Gobierno, en 1998, emitió un real decreto por el que se suprimía el artículo 5 del reglamento hipotecario. Estos son los datos técnicos, pero lo que viene a decir es que estos privilegios que tenía la Iglesia de certificarse a sí misma sin tener título de propiedad, cualquier bien que quisiera, se ampliaba a ermitas, edificios de culto, templos y otros bienes patrimoniales que hasta entonces se consideraban, obviamente, bienes públicos y, por lo tanto, no privatizables. Entonces, lo que hizo Aznar fue abrir la veda para que la Iglesia pudiera cualquier tipo de bien, cualquier tipo de inmueble, y matricularlo y privatizarlo, por así decirlo, a su favor. Como digo, sin presentar ningún tipo de prueba, ningún tipo de documento, ni título de propiedad, ni nada de nada. Simplemente va al registro y dice esto, como no ha estado todavía registrado en el registro de propiedad, pues aquí vengo yo y lo registro. ¿Qué pasa? Que esto puede ser que se hiciera de forma bien pensante y que diga, bueno, pues cosas que han estado siempre en manos de la Iglesia y que la Iglesia lo hay y tal. Lo que pasa es que lo que ha pasado en la realidad es que la Iglesia ha utilizado estas leyes franquistas con esta ayudita que le dio Aznar para inmatricular, para quedarse, como bien propio, cientos y cientos de miles, de hecho, miles de bienes de todo tipo. Y ahí sí que tenemos, en Andalucía ha hecho un trabajo, desde que se empezó, ahora comentaré, en Córdoba, con la mezquita, que ahora hablaremos un poquito, empezó la gente a movilizarse más por el tema y hemos descubierto no solo iglesias, templos de culto, sino plazas públicas, que la Iglesia ha privatizado como propia, garajes, plazas de garaje, locales, casas, terrenos, todo tipo de inmuebles de bienes que os podéis imaginar. La Iglesia ha estado muy, cuando digo iglesia me refiero a jerarquía eclesiástica, ha estado muy viva y ha visto qué es lo que no estaba inscrito previamente y no ha dudado en pasarlo a su nombre con todos los beneficios económicos que esto le aporta, como ahora veremos. Entre ellos, como digo, en 2006, la mezquita de Córdoba, que no estaba en ningún registro de propiedad, porque a quién se le ocurre que tuviera que registrarse un edificio patrimonio de la humanidad, como es la mezquita de Córdoba, pues la Iglesia fue muy viva y la inmatriculó pagando solo por ello 30 euros. Es decir, que por 30 euros la jerarquía eclesiástica ha privatizado, se ha quedado con la propiedad de la mezquita de Córdoba. Con todo ahora también lo que supone, sin… bueno, que ahora os comentaré un poquito. Esto, os podéis imaginar que se hace con total nocturnidad y alevosía, sin publicidad, sino como no necesita ni notario, que el propio obispo no necesitaba, el propio obispo se certificaba a sí mismo, pues nada se hacía públicamente ni nada. Y, de hecho, es tan opaco que a día de hoy todavía no sabemos la magnitud de este fenómeno de las matriculaciones. De hecho, ha sido tan escandaloso, se le ha ido tanto de las manos a la Iglesia que Rajoy tuvo que rectificar. Y en 2015, la ley 13-2015, modificaba la ley hipotecaria y eliminaba estos privilegios. ¿Cuál es el problema? Que lo eliminaba sin carácter retroactivo. Es decir, lo que ya es de la Iglesia, ya se queda de la Iglesia. En vez de a ver, es decir, bueno, si anulamos estos artículos, tendría que ser con carácter retroactivo y que se revisara qué se ha hecho y demás. Bueno, en fin, esto es lo que se conoce y, vamos, así lo decimos, por lo menos desde Andalucía, como amnistía registral. Es decir, se les concedió una total amnistía a la Iglesia para, vale, ya no lo hagas más, pero todos esos miles y miles de bienes que tiene inmatriculados, pues ya miran para otro lado, ¿no? Esto es un poco la introducción breve, que ahora puedes añadir algo, si quieres, desde el punto de vista legal, para que entendáis cómo ha pasado eso, esta vida legislativa. Pero, claro, ¿qué ha supuesto esto para la sociedad? ¿Qué ha supuesto esto para la ciudadanía? Pues el tema es que ni siquiera podemos saberlo porque no podemos saber la magnitud del asunto. Como digo, se ha hecho con total opacidad, con total nocturnidad y alevosía, y a día de hoy no tenemos, que eso es lo que se ha venido trabajando más, en un listado público que nos diga a la ciudadanía cuántos bienes se ha apropiado en la Iglesia a través de estas triquiñolas legales, ¿no? Y, entonces, bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer, y lo primero, o de las cosas que se han hecho con más insistencia, es pedir los listados de los bienes inmatriculados. Aquí hay algunas cuestiones, por ejemplo, ¿desde cuándo? Hay gente que dice, bueno, por lo menos en Andalucía siempre todos los partidos han dicho, no, pero es que en todo caso tiene que ser desde el decreto de Aznar, no desde el 98. Y nosotros siempre decimos, tiene que ser desde 1978, desde que tenemos una Constitución. Es decir, desde que la Iglesia dejó de ser Estado, desde que el franquismo pasó página, y ya sí podemos empezar a reclamar como Estado de Derecho que se reviertan estas cuestiones, ¿no? Porque tenemos constancia, y ahí siempre hablo de Andalucía, de que hay bienes que han sido inmatriculados incluso antes que la reforma de Aznar, ¿no?, por estas vías. Entonces, por eso nosotros siempre hemos pedido, y siempre que hablamos del tema, pedimos que sea desde 1978, desde que tenemos una Constitución que nos ampara los derechos, ¿no? Y como digo, desde que la Iglesia ya dejó de ser Estado, y por lo tanto estos son unos privilegios que no le corresponden, y que además consideramos anticonstitucionales. Sobre la anticonstitucionalidad, hay un debate, hay gente que lo usa para querer esmagañar el tema, yo por eso a veces dejo aparte la cuestión, pero para mí son claramente anticonstitucionales los principios, los artículos por los que la Iglesia estuvo apropiándose de bienes, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí traía un ejemplo. En 1987, antes de Aznar, el Cabildo de Córdoba ya inscribió la Plaza de la Fuente Santa, junto a la Iglesia. Que esto es lo que hacen, ¿no? Escriben la Iglesia y dicen, bueno, ¿y la placita que hay al lado? La placita que hay al lado lo que están haciendo es una plaza pública, la están privatizando para que ahora ya solo sea de la Iglesia y deje de ser de los ciudadanos, ¿no? Claro, como no sabemos, esta petición de transparencia todavía no ha hecho efecto, todavía no sabemos el listado, pues todavía no podemos saber qué alcance tienen, ¿no? Y esa sería una segunda tarea a cometer, analizar qué alcance tienen para, como un tercer paso, reclamar que vuelvan a titularidad pública aquellos bienes que hayan sido matriculados de manera fraudulenta. Y con esto también siempre hay quien quiere esmarañar y decir, no es que todo no puede ser de nuevo a lo público, no. Vamos a ver, vamos a analizar caso por caso. Y aquellos que hayan sido matriculados de manera fraudulenta, aún amparándose en estos artículos franquistas y anticonstitucionales, pero cuando no se tenía título de propiedad, devuélvalo a lo público. Cuando sí se posea, si se tuviera título de propiedad, pues bueno, ¿no? O sea, se habría hecho de una manera regular, pero hay que ver cuáles son los casos donde hay fraude y deberían entonces, sí, y ahí tendríamos que reclamar que volvieran a titularidad pública, ¿no? Bueno, entre ellos, como digo, no solo hay, bueno, esto para mí me parece totalmente escandaloso e injustificable que la iglesia se apropie de bienes, como digo, no como garajes locales, locales me refiero a locales comerciales, como podía ser este, plazas, etcétera. Pero es que también hay bienes de relevancia patrimonial, histórico-artística, que se lo ha apropiado sin ningún problema, ¿no? Y, de hecho, siempre citamos también al arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, además que decía que la iglesia no matricula ruinas. Esto sí que es importante porque no os creáis que matricula algo como, imaginaros, ¿no?, una mente bien pensante. Bueno, a lo mejor una iglesia que está en ruinas, nadie le hace caso, pues venga, la matriculamos y nosotros la restauramos y tal. Para nada. Es decir, nunca se matricula en ruinas. Y, de hecho, hay muchos edificios que han sido restaurados con dinero público, dinero de todos, y una vez que ya está en buen estado, la iglesia lo matricula. Es decir, los intereses que han tenido han sido claramente negocios, especulativos, inmobiliarios y de todos tipos, ¿no? Como ahora veremos también con…, hablar un poquito sobre la mezquita de Córdoba. Y, de hecho, bueno, si queréis os cuento qué pasó con la mezquita. Como digo, por 30 euros se le apropió la jerarquía eclesiástica. Y desde entonces, claro, porque se puede pensar, bueno, ¿y qué problema hay, no?, que sea de uno o de otro. Pues claro que hay problema. Y con un bien como la mezquita lo podemos ver, ¿no?, que no solo es porque sea patrimonio de la humanidad que se ha privatizado por 30 euros con nocturnidad y alevosía. Es que, además, la iglesia se ha encargado, en el caso de la mezquita, de hacer una, si me queréis la expresión, una contrapropaganda del propio edificio. Es decir, como claro, obviamente dentro de la mezquita está la catedral, pero es la mezquita. O sea, la mezquita es la mezquita, no se puede ver de otra manera. Pues la iglesia ha hecho todo un ejercicio propagandístico de querer tapar la huella musulmana, que si pensáis la mezquita es que es una absoluta locura, y convertirla casi en anécdota, resaltando la importancia del templo cristiano que hay en el interior. Haciendo exposiciones de figuras de santos, etc., por las columnas, ¿no?, entre las columnas y tal, cambiando los flyers de difusión, bueno, primero cambiándole el nombre. Y le cambiaron el nombre, ya no se podía decir mezquita, aunque ya se ha corregido menos mal, pero le cambiaron el nombre a Catedral de Córdoba. Y cuando venían los turistas y las mezquitas, no, 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 la Catedral, perdonen ustedes, señores, ¿no? Entonces, le cambiaron el nombre, en toda la difusión que hacían, todo lo que los turistas recibían como información, aparecían solo en grande la Catedral y demás, y la mezquita casi era un pie de página, la información sobre la mezquita. Hicieron toda una campaña intentando desvirtuar el sentido histórico, además único, que tiene el templo Mella, que tenemos la suerte de tener allí en Córdoba, ¿no? Y, bueno, con esto ha sido una lucha, también ha tenido bastante connivencia el Gobierno andaluz en este asunto, no ha querido atajarlo de manera contundente, y eso, bueno, son cuestiones más locales que podríamos discutir. Pero la cosa es que no solo ha atentado contra el sentido histórico y el sentido de patrimonio de la humanidad un edificio de la magnitud como la mezquita, sino es que, además, está haciendo un negocio increíble. Todo el dinero que se recauda de la entrada, por ejemplo, es dinero negro. O sea, no tributa, no pagan impuestos por ello, y son millones que reciben al año, del que, bueno, se lo quedan ellos, y, además, vamos, es que tú vas a la mezquita y no puedes pagar con tarjeta. Si tú quieres, no puedes pagar con tarjeta. Tienes que pagar solo en cash, ¿no?, en suelto. Es decir, es dinero negro, puro y duro, millones, que les llega a la Iglesia, en este caso al Cabildo de Córdoba, gracias a la entrada, porque, bueno, si pasáis por Córdoba siempre está masificado, los turistas, y uno de los japoneses, ¿no?, todo esto, y todo eso es dinero negro. O sea, claro, ese es el interés que tenían las jerarquías eclesiásticas en matricular un bien como la mezquita, ¿no? Además de que esto ha permitido una serie de atentados, en el caso de la mezquita, digo atentados porque para mí son atentados contra el patrimonio brutales. Están haciendo obras ilegales cuando tendría que estar blindado como patrimonio de la humanidad, y solo se deberían hacer intervenciones cuando se requirieran restaurar, ¿no?, las que permite la ley de patrimonio histórico español y andaluz. Y, sin embargo, están haciendo obras, les molesta una puerta que estaba, una puerta que es una gran celosía que da el patio de los naranjos, les molesta porque no pueden pasar las procesiones, pues la quitan, cuando esa era una pieza, un elemento también protegido, como bien integrante del edificio, patrimonio de la humanidad. Están haciendo también excavaciones arqueológicas sin los controles que se necesitarían, porque además quieren encontrar a toda costa, que de hecho ya parece que lo anunciaron, una iglesia anterior que hubiera debajo de la mezquita para probar, que es que no, mira, antes de mezquitar era iglesia, así que tenemos pleno derecho, ¿no? Es decir, están haciendo con total impunidad lo que les está dando la gana, en el caso de la mezquita, con un gobierno andaluz que no está en lo que debiera, no le está haciendo frente, no le está batallando como debiera y, bueno, pues así estamos. No sabemos qué va a pasar con la mezquita, las cosas que desvirtúen se van a desvirtuar para siempre en un templo de este calibre. Y este quizá ha sido el símbolo más significativo, de hecho ha sido yo creo que lo que hizo que en Andalucía empezáramos a trabajar este tema, se constituyó una plataforma, la plataforma por la mezquita, que llegó a recoger 400.000 firmas, que es una barbaridad para lo que estamos acostumbrados allí en Andalucía, 400.000 firmas pidiendo que se pusiera fin a esta locura, ¿no?, de esta inmatriculación. Pero, bueno, ellos han estado siempre muy activos, haciendo peticiones, etc. Pero, como digo, no es solo el único caso que hay en Andalucía. Hay otro gran monumento, que también siempre lo comentamos, como es la Giralda de Sevilla. La Giralda de Sevilla también fue inmatriculada por la Iglesia. Además, como antes en el caso de la Plaza de la Fuensanta, que inmatriculan la Iglesia, se dice, bueno, y la placita de al lado, ¿no? Pues, literalmente, en el documento se dice que se inmatricula la catedral y la torrecita que hay al lado, ¿no? O sea, se le cataloga no como un monumento con entidad propia, sino como un anexo a la catedral. O sea, ni siquiera reconociendo la importancia singular que tiene la Giralda de Sevilla. Y, como eso, pues ya os digo, muchos casos y muchísimos que es que ni siquiera conocemos. Esto hay que ir pidiendo, hay que ir a los registros. Esto sería una labor muy tediosa, que ahora quizás en Navarra, de la experiencia Navarra, nos puedan contar un poquito más, pidiendo los registros, los títulos, ¿no?, de las fichas que tengan los inmuebles. Entonces, claro, si tú vas al registro de aquí, de Santander, pues dices, pues, ¿por cuál empiezo, no? O sea, ¿qué pido? Porque si a ti te dicen, bueno, tienes que saber qué pedir, ¿no? Entonces, es una labor muy tediosa que hasta ahora no se…, vamos, la mayoría de gobiernos no se han puesto las pilas. Aún así, pues sí que se han hecho cositas también a nivel institucional. Y aquí voy a nombrar solamente, bueno, un par de asuntos. Se han hecho, en Andalucía al menos, mociones en el ayuntamiento. En 2015, el ayuntamiento de Córdoba sí que pidió, se hizo una moción reclamando la lista de matriculaciones. En el Parlamento Vasco también, pero bueno, eso quizás ahora mejor os explicarán ahora. Ahora, sí quería comentaros también que el Partido Socialista, en mayo de 2015, presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, precisamente pidiendo al Gobierno del PP que se preocupara de hacer una lista de los bienes inmatriculados. Entonces, nosotros que estamos con el Gobierno Socialista en Andalucía, pues dijimos, bueno, vamos a copiar la literalidad. Además, yo lo hice así, copié la literalidad de la proposición no de ley del Partido Socialista en el Congreso y se la presenté al Partido Socialista de Andalucía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tenía yo, además, por el caso peculiar de la mezquita de Córdoba, le sumé dos puntos. Además de pedir el listado, que la Junta de Andalucía se ocupara de pedir el listado y para que fuera una información transparente y abierta a los andaluces y las andaluzas, en un segundo punto le pedía que se analizaran el impacto que las inmatriculaciones ha tenido en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, porque es que hay bienes protegidos por las leyes de patrimonio andaluces que han sido inmatriculados, que la Iglesia está manejando a su antojo, y entonces les pedíamos que evaluaran, una vez que sepamos los bienes que son, el impacto que ha tenido en esos bienes que están protegidos por ley, porque entonces se podrían emprender, obviamente, acciones legales en estos casos. Y luego también les pedía que se establecieran unas líneas directrices para la correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de estos bienes, incluyendo los mecanismos para la supervisión de la misma, etcétera. Es decir, un poco que legislativamente nos dotemos de las herramientas que están a nuestro alcance para que no pase de nuevo lo que ha pasado en la mezquita y que se consensúe la correcta presentación y difusión de los bienes, siempre pensando en estos últimos dos puntos, en el caso de la mezquita, para evitarlo. ¿Qué pasó? Pues que después de estar negociando intensamente con la diputada socialista, en este caso, que llevaba el tema, y de habermelo comprado, sí, 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 a última hora, justo cinco minutos antes de salir al pleno, le llaman del Gobierno andaluz y le dicen no, esto por aquí no. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que votan sí y salieron, de hecho, aquí tengo el texto aprobado, salieron al final los dos últimos puntos, lo de analizar el impacto y no sé qué, pero el que la Junta pidiera el listado de bienes inmatriculados, votaron que no, y además se puso aquella diputada como un energúmen a darme gritos ahí, cuando era el texto punto y coma, además le escopió los puntos y coma, que el Partido Socialista había presentado en el Congreso, solamente que yo lo presentaba en Andalucía. Y, de repente, ese texto le parecía fatal, entre otras cosas, decía también reclamar la titularidad pública de aquellos bienes que de manera indebida, decían, hayan sido inmatriculados y demás. Es decir, que lo que piden al Gobierno de Rajoy se lo piden y se dan golpes en el pecho, pero cuando les pedimos a nosotros, bueno, háganlo ustedes, que pueden hacerlo, ahí no les parece bien. Además, nos decían que es que no les parecía bien, es que no les parecía bien. Entonces, bueno, esto nos evidencia un poquito la importancia que tienen estas cuestiones. Y quería ya casi para terminar hacer algunos comentarios, para que tampoco sea… Estoy bueno, a ver si me falta algo de lo que quería decir, pero no más o menos. Porque, por cierto, esto sí que antes de que se me olvide, cualquier persona puede ir a los registros a pedir esta información. Es decir, si a mí me decían, no, es que el Gobierno andaluz no puede, claro que se puede, es así, cualquier persona puede. Claro que puede un Gobierno autonómico hacerlo, ¿no? En el caso de Andalucía, con ir a los decanatos de registradores de Andalucía Occidental y Oriental, podrían haberlo hecho perfectamente si hubieran tenido voluntad política, ¿no? Entonces, un poquito, para casi concluir, algunas ideas que quería resaltar, ¿no? Después de un poquito entender lo que ha pasado, como lo hemos vivido ahí en Andalucía, brevemente. Primero, es importante que cuando se hablan de estas cuestiones nunca las pongamos como un debate ideológico o una acción contra la Iglesia. Es decir, no se trata de que seamos anticlericales, no se trata de que estemos combatiendo a la Iglesia en cuanto a religión ni nada por el estilo. Eso se puede hacer quien quiera en otros espacios. Pero es importante que el caso de las inmatriculaciones es un caso de derecho, un caso legislativo y, además, es una apuesta por la transparencia y por la defensa de lo público. Y en esos términos son los que nos tenemos que mantener. La transparencia en cuanto a necesitamos conocer, y espero que algún día se conozcan, todos los listados de los miles de bienes inmatriculados. Y luego de defensa de lo público, de defender el patrimonio que hace todos, como la mezquita de Córdoba. Y en esos términos, como digo, nunca. Y cuando se dice, cuando habla aquí de Iglesia siempre nos estamos refiriendo a las jerarquías eclesiásticas. Es importante porque, a veces, cuando se hablan de estas cuestiones, si se plantea como un debate ideológico, empieza la gente a enfrentarse, a atacarse, diciendo no, no, aquí no hay nada y de verdad que es que no hay nada detrás más allá de, vamos a ver, lo que estamos hablando. Si estamos hablando de un hecho anticonstitucional y un fraude como el que ha sido este, pues vamos a hablarlo en estos términos. De hecho, es un escándalo. Esta situación ha sido muy escandalosa y aquí recojo lo que mi amigo Antonio Emanuel, que me imagino que conocerás bien, que ha sido uno de los impulsores de la plataforma de la mezquita, que se movió muchísimo para recoger la firma y que ahora está de coordinador estatal de Recuperando, que es una plataforma estatal por el tema de las inmatriculaciones, y él lo resume muy bien, más o menos, yo lo cito así a mi manera, pero lo resume muy bien diciendo que es un escándalo en muchos niveles. Primero, en un nivel jurídico, porque estamos hablando de leyes anticonstitucionales, leyes anticonstitucionales, o sea, que es un tema fuerte, que hay quien lo quiere rebatir. También es un escándalo judicial y aquí no voy a detenerme mucho, pero, en resumen, todavía no hay un juez que, de manera valiente, corríjeme si me equivoco después, haya, ¿cómo se dice?, sentenciado o algo así a favor del gran argumento de que esto tiene que revertirse. Lo que decía antes que Rajoy lo eliminaba sin carácter retroactivo, cuando se han presentado casos, pues, bueno, ningún juez por ahora ha sido valiente como para que tengamos un precedente al que agarrarnos y poder seguir pidiendo pasos. Por eso, ahora nos dirán las vías de acción posibles, que desde su perspectiva nosotros lo que vemos es que la vía judicial está, por ahora está o muerta o bloqueada, porque hasta ahora no ha dado sus frutos, ¿no? Por supuesto, es un escándalo inmobiliario, porque es que es el gran negocio de la iglesia, la jerarquía eclesiástica, ¿no? Como decía antes, no, y matricula ruina, y matricula bienes que sabe que pueden tener, que le van a dar una rentabilidad económica. ¿Qué es un escándalo político? Pues ya lo podéis ver también en los términos que hoy he contado un poco, como el Partido Socialista, cuando le interesa sí o no, es decir, es un tema que tiene muchas implicaciones, en este caso se debe a que, bueno, hay personajes fuertes del gobierno andaluz que no quieren enfrentarse con el cabildo de Córdoba, y entonces, pues, bueno, están un poco a merced de ellos, y ahí se ven las contradicciones también de los grandes partidos, ¿no? Es un escándalo también mediático y social, de hecho, esto, a pesar de que es un tema que cada vez que alguien se acerca por primera vez ve la magnitud del escándalo que estamos hablando, sin embargo, no veréis en los medios de comunicación españoles muchas noticias sobre el tema, lo que sí podéis ver en medios internacionales. Se han sacado más información en medios internacionales que en España, sobre cuestiones de España, ¿eh? Es decir, hay un silencio mediático importante, como digo, por todo lo que hay detrás, todos los intereses fuertes que hay detrás, y también es un escándalo a ese nivel. Y, por último, como os digo, es un escándalo económico porque, al final, lo que estamos hablando es que la Iglesia no está tributando, no está pagando impuestos por la riqueza que está obteniendo a través de estos bienes inmatriculados, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos dan razones de sobra, yo creo, para seguir trabajando el tema y seguir conociéndolo cada vez más. Al final, hace poco tuvimos una reunión interparlamentaria de Podemos, de diputados y diputadas de Cultura, que hicimos ahí en Sevilla, y una de las mesas de trabajo fue precisamente sobre las inmatriculaciones. Y, después de la charla, al final, un poco, la conclusión era, y lo digo también para ya enlazar con el siguiente ponente, es que está, vamos, esto ya lo digo también como mi opinión personal, es complicado trabajar el tema, pues lo digo, porque te enfrentas con los grandes poderes. Y los grandes poderes, no solo los gobiernos, ¿no?, sino, en fin, todo lo que hay detrás, no hace falta que diga más, ¿no? Pero sí hay cosas que se pueden hacer y una recomendación práctica que siempre hacemos es solicitar en los ayuntamientos los listados exentos de pagar el IBI, porque, claro, todos estos bienes que se apropian la Iglesia no están exentos de IBI, ¿no? Entonces, se podía empezar por ahí, pedir a través del ayuntamiento el listado exentos de IBI y, desde ahí, pues ir tirando del hilo y tirando del hilo hasta ir viendo, ¿no?, ir descubriendo, que, como os digo, hay que hacerlo uno a uno, todos estos bienes que han sido inmatriculados. Y luego, y esto solo lo voy a enumerar, porque he visto que el compañero lo traía también preparado, y prefiero que lo explique él, que seguro tiene más conocimiento, el Tribunal de Derechos Humanos ha declarado que el tema de las matriculaciones, como ha pasado en España, es contra el derecho, vamos, eso, es contrario a los derechos de la humanidad, ¿no? Entonces, esto está ahí, ya es un hecho que se han pronunciado y podemos usarlo para reclamar y que se apliquen, solicitar al menos su aplicación a los gobiernos, al ayuntamiento, etcétera, en los territorios particulares, ¿no? Bueno, más o menos esta es la exposición que os quería hacer. Si queréis, continuamos con el tema y las preguntas mejor al final, porque a lo mejor hay cuestiones que no se han quedado y a lo mejor se explican mejor, yo creo que, bueno, que así va bien. Vale, vale. Me voy a despedir, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Me voy a hacer ego, que es el acto que se hace ahora. Vale, gracias. Gracias, señora Tópez. Gracias, señora Tópez. Ay, verdad, que te vas. Gracias, señora Tópez.